Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Estamos en el mazo del suscriptor y hoy os traigo el mazo de Francisco Javier que nos manda una yund de aventuras. Es un mazo que me llama bastante la atención porque aquí al canal hemos traído muchas versiones de mazos de aventuras pues Golgari, Selesnia, Temur, etcétera, etcétera, en diferentes combinaciones de colores pero todavía no lo hemos hecho nunca con la combinación de colores que tenemos hoy presente aquí que es yund, es decir, verde negra, roja. Realmente tira más hacia una verde negra o a una Golgari de aventuras pero bueno, le mete el splash a rojo para poder llevar gigante aplastahuesos por cierto, no tengo el juego en español ahora mismo, ya está, en español para que lo podamos ver mejor La única razón de llevar rojo de base en este mazo es gigante aplastahuesos y bueno, luego alguna carta que nos ha dejado Francisco Javier en el banquillo Francisco Javier Sánchez, por cierto, que no he dicho el apellido, creo que recordad que era Sánchez, ¿verdad? Sí, perfecto. Meis lleva algo de banquillo de color rojo y luego, bueno, por los cuatro gigantes aplastahuesos que son una razón de peso para llevar rojo, también es cierto, la verdad sea dicha, ¿no? Por lo demás, bueno, pues recuerda bastante a un mazo a Golgari y tiene algunas cosas propias, se notan, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, en las Golgaris de aventuras no suelen verse Garrux y en cambio el sí introduce un color más e introduce Garrux, pero no me parece una mala opción Luego lleva fin de la legión, que yo no sé si es el mejor removal a día de hoy teniendo en cuenta que ya los gigantes aplastahuesos ya matan criaturas pequeñas pues quizás aquí sería mejor algún removal que sí lo mate todo, además, o ningún removal es decir, ya llevas cuatro jinetes homicidas también que con trébol de la buena suerte van a poder matar por duplicado cualquier tipo de criatura o Prince Walker y esto cualquier criatura pequeña en general, ¿no? Pero bueno, en general no me parece mal la opción Lleva dos coacciones, la coacción la verdad es que últimamente no se ve mucho en los mazos no me parece mal, yo creo que es una carta que siempre hace un buen trabajo, ¿no? Tenemos también el quita cartas nuevo que han sacado, que es coste dos pero quita también criaturas, en cambio la coacción no quita criaturas de la mano y bueno, o los obligatorios posaderos de extremo duro, por supuesto, ¿no? Una criatura que va siempre, si llevas verde y es un mazo de aventuras pues lógicamente los posaderos te van a dar mucha ventaja de cartas ya que es con negro, ¿vale? Típica versión Golgari, pues bueno, lleva los cuatro caballeros de Pántano Pútrido pueden darte cartas en partida avanzada o puedes jugarlo como un 1-1 toque mortal e incluso a lo mejor robar cartas con el posadero Lleva también Lanzanegra Ejemplar que esto no me convence menos, lo veo menos sentido es cierto que da toque mortal o sea, estoy un poco orientada como a caballeros yo la verdad es que estos dos Lanzanegra Ejemplar los quitaría e intentaría hacer hueco a otro tipo de cartas que puedan llevar, yo qué sé, pues eso una yunt de aventuras como estamos comentando orden de la medianoche, sí, tres o cuatro copias suelen ser lo habitual en este tipo de mazos recuperas cartas del cementerio bueno, criaturas del cementerio que haya muerto si tienes trébol de la buena suerte recuperas dos criaturas luego juegas un 2-2-2 que está muy bien el fin de la legión ya comentado el trébol obviamente obligatorio en este tipo de mazos los gigantes ya comentados gigantes aplastados ya comentados y aquí vienen ya, digamos, los pesos pesados que todavía no he comentado que son las criaturas grandes que tienes bestia enamoradiza primero pone tokens y luego es un 5-5 con trébol de la buena suerte pones más tokens y gigante talla de bichuelas que yo forzaría a llevar 4 o sea, digo, algunos huecos habría hecho en este mazo para llevar los 4 gigantes talla de bichuelas y tener más aceleración de manada para poder jugar estos garruks con más facilidad además de que luego este bicho pues es un 7-7, un 8-8, un 10-10 un bueno, lo que sea, ¿no? aquí tenemos la base de manada que bueno, simplemente os la dejo visualizar y ya está porque os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo exportable a Magic Arena completamente y vamos a echar unas partiditas con ello lógicamente vamos a jugarlo en partida amistosa donde tenemos, aquí está Francisco Javi Sánchez que por cierto muchísimas gracias por haber enviado el mazo yo creo que lo vamos a disfrutar creo que nos va a dar buenos resultados es un mazo de Golgari con el aliciente vamos a jugarlo en Best of One de todas maneras, aunque tenemos el banquillo y muchas cartas rojas son de banquillo el aliciente del color rojo yo creo que le da un toque nuevo un toque especial vamos a ver salimos nosotros son buenas noticias y la mano la mano es muy agro es una mano de hecho de caballeros pero yo creo que nos la podemos quedar yo creo que nos la podemos quedar salimos con el Templo de Malicia este primer turno fin de la legión que va a ir para abajo necesitamos alguna tierra más o sea, es decir ahora mismo con solo dos tierras en mano no podemos hacer mucho azul y negro ahora sí que ya empiezo a pensar que necesitamos esa tercera tierra para poder hacer el gigante tallo de habichuelas o cualquiera de los dos caballeros voy a jugar el Lanzanera al ejemplo a la final del turno vale, Sultai pierde dos vidas borra los pensamientos nos quitará el gigante tallo de habichuelas nos quitará un caballo de pantano putrido dependiendo de lo que nos quiten nos vamos a tener una idea de qué es lo que tiene en mano nos quitará el jinete homicida porque bueno, no creo me extrañaría mucho que ya va a ser Plains Wall que sí que quiera jugar pronto o el Garruk parece que está marcando el Garruk el Garruk es la carta que más ventaja de cartas da pero muy a largo plazo también es cierto porque pone dos lobos dos dos con sobria de cero se lo está pensando es que claro teniendo en cuenta que no tenemos tierras tampoco hay ninguna opción buena nos quita el jinete homicida es decir que sí que tiene Plains Walkers o criaturas que va a jugar próximamente este robo es muy bueno esperemos que no tenga ritual de lollín o algún removal barato o algo por el estilo mira, robamos la tierra que necesitamos bueno, no está mal ya nos hemos salvado porque hemos encontrado la tercera tierra gracias al posadero de extremo duro podemos hacer gigante trata de habichuelas y nos acercamos al Garruk nos mata el posadero no dura mucho ese posadero en juego que lástima que lástima la voy a jugar igualmente y bueno me la juego a que tenga remado al masivo puede que no lleve ritual de lollín pero puede que es posible que lleve más de una niña masacre vale un ritual de lollín además es un bicho al cual podemos matar pues toma dos tierras o dos tierras o las bajas de la guerra vale pero una sin la otra no va bien a ver que se queda se quedará las tierras seguramente porque estos mazos sultais son de rampeo son de intentar acumular muchas tierras en mesa ya sabéis no, pues se ha quedado las bajas de la guerra curioso este robo está genial podemos hacer gigante aplasta huesos digo gigante gigante bueno realmente la parte de conjuro es pasos fértiles hacemos gigante de aviso buscamos una montaña esperemos llevar una montaña vale, sí no me he fijado mucho en la base de mana pero sí que llevábamos una montaña montaña pantano porque tenemos para tener un segundo pantano por si acaso y con el gigante de aviso perdón ahora con el gigante aplasta huesos que se llama pisotón la parte de instantáneo le matamos el atris le hacemos dos daños ojo que le dejamos ya muy justito de vidas si robamos tierra podemos hacer garruk vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación a ver si hace niña masacre hace pantano niña masacre y siguiente turno tierra bajas de la guerra y nos revienta puede ser nos limpia podría ocurrir vale euro entonces nada entonces está no perdido no perdido pero si robamos tierra y entra este garruk en mesa bueno con las bajas de la guerra nos mata el garruk nos mata el artefacto nos mata una de las criaturas pero bueno aún así le vamos a dejar ya tan justito tan justito de vidas que incluso las bajas de la guerra no serían suficientes el siguiente turno pues hemos tenido la suerte ya digo que es cierto que le ponemos un poco en bandeja el matarnos todo el hacernos un hacernos un mucho por uno nos va a hacer un mucho por uno con esas bajas de la guerra que por cierto ya tiene 6 de mana pero tiene doble negro si tiene doble negro y doble verde si no tiene ráfaga de éter pues casi hasta mejor porque así las bajas de la guerra son menos efectivas aceptamos ráfaga de éter la ponemos en el top pero ponemos los lobos no he entendido la jugada será que tiene niña masacre es casi lo único que se me ocurre que puede tener para que le haya compensado haberlo hecho o sea haberlo hecho en respuesta a la habilidad ¿sabéis lo que quiero decir? en lugar de haberlo hecho cuando lo he jugado haberlo contrastado en ese momento con la ráfaga de éter no sé si se le ha pasado la prioridad se ha equivocado ahora mismo bueno si tiene ritual de lojín no eso no lo existe claro si tiene ritual de lojín o niña masacre pero ya niña masacre ya no le da para jugarlo ritual de lojín sí juega tierra con el uro más la tierra de turno y tiene un ritual de lojín pues no muere a ver tendrá otro counter puede tener no no tiene otro counter le matamos el el uro y atacamos y listo buena partida ojo no está mal el mazo me ha gustado me ha gustado me gusta el garruk sí que funciona de hecho muchas veces me lo decís yo juego garruk en todos los mazos me lo decís mucho eso es una de esas cartas fetiche que a la gente le gusta y que siempre que puede era joven vale estaba comprobando que todo esté funcionando correctamente creo que el sonido creo que el sonido no está muy alto pues bueno una buena primera partida la verdad con este mazo de aventuras me gusta la composición que tiene y hemos estado muy justitos al principio con las tierras lo hemos pasado mal interesante interesante porque aquí hay una decisión que es difícil que es la de coacción de primer turno o bicho de primer turno y voy a elegir la opción de bichos los primeros turnos para intentar meter presión bueno no sé a qué nos enfrentamos entonces quizás quizás la coacción no sea buena y sea mejor salir agresivo vamos a salir agresivo a ver qué pasa y la coacción la puedes guardar para más adelante tampoco es obligatorio tirarla en el primer turno vale parece que es algo de control voy a jugar el pantano este turno y vamos a jugar el lanza negra ejemplar al final del turno supongo esper uuuh hacía tiempo que no veía yo esper espero que no me encontrara este esto vale perfecto no hay counter a lo mejor sí que hay removal a ver si vale bien uuuh otra bestia en amaradiza vamos a atacarlo primero y creo que voy a hacer la coacción antes de seguir jugando bichos vale porque si tiene ira de calla si mata eso es posible que no tenga ira de calla vale en ese caso vamos a jugar la bestia en amaradiza que tenemos en mano él cabe la posibilidad de que nos mate el 1-1 de alguna manera y entonces nosotros jugamos otro 1-1 a continuación y a lo mejor la coacción le pilla justo esa ira de calla que tiene y no se lo espera y le partimos le crujimos ahí me está generando muchas dudas porque a ver espero es un mazo muy bueno y que lleva muchos meses dominando estándar pero es cierto que estas últimas semanas o meses último mes últimos perdón dios mío tengo el madre mía no voy a decir el chiste pero pero nada es mi típico estornudo ¿sabéis qué? voy a hacer la coacción antes de atacar por si me mata el 1-1 poner otro y poder seguir atacando no nos mata el 5-5 en respuesta dos jugamentos de calla pues no tiene mucha chicha nuestro oponente ¿no? si jugamos el posadero de extremo duro nos lo va a matar tenemos otra opción creo que es jugar el 5-5 directamente nos va a matar el 1-1 y ponemos otro es cierto que nos robamos carta pero lo voy a hacer mi idea como digo es es baitearle que nos mate este 1-1 con el juramento de calla para que no pueda atacar la bestia enamoradiza y él siendo duro no jugar el posadero de extremo duro algo que se topdeque algo mejor siempre puede ocurrir que justo topdeque la ira de calla en este momento bueno la ira de calla no la puede jugar porque tiene una isla podría jugar rasgar el cielo pero no sé si llevará rasgar el cielo la verdad anda aeronía del distrito 1 no me la esperaba la verdad en ese caso vamos a vamos a hacer aquí el como no puede matar el 1-1 con el pisotón le matamos la heroína y le hacemos dotando extras a él pegamos de 6 supongo que el siguiente turno él lo que va a hacer es juramento de calla al 1-1 y nosotros en nuestro turno haremos posadero más gigante aplasta huesos o bueno no ha robado mal ojo dos juramentos de calla dos de acción del tirano la heroína contra nuestro mazo eran muy buenos robos aquí es cuando él concede supongo o sea tampoco se puede quejar mucho jugamos tierra girada metemos de 5 y somos letales si no te roba una ira porque esto pega 4 el gigante aplasta huesos de nuestra mano bueno puede poner un token es cierto pero se lo podemos matar es que él no sabe que tenemos esto nos puede matar el 1-1 ahora que lo pienso bueno ahora vamos a atacar venga a ver enséname lo que tienes ahí está no te lo esperabas pues ya veis que a una golgari de aventuras le metes gigante aplasta huesos y ese pequeño plus que le da el color rojo además del banquillo es bastante bueno joder buenas partidas o sea hemos ganado dos partidas contra mazos bueno realmente este expert de control ya digo lleva un tiempo viéndose menos pero no deja de ser un buen mazo y le ha salido bastante removal aún así bueno pues hemos conseguido hemos conseguido ganar fácilmente venga vamos a jugar una partida más por lo menos aunque están yendo muy rápido al mod jugamos más partidas y muy satisfecho con cómo ha funcionado vamos a ver si si consigues no ganar tres partidas seguidas con este mazo estaría súper contento a lo mejor es un mazo incluso para plantearse llevarlo a rankets no sé si habría que mejorar ciertas cosas esta mano no está nada mal como siempre depende un poco de a que nos enfrentemos ¿verdad? pero vale pues es una buena salida está está bastante bien está bastante bien me acabo de dar cuenta que nos falta el segundo mana negro para poder hacer jinete homicida voy a hacer lo siguiente voy a hacer el fin de la legión ahora esto como dos tréboles de la buena suerte son excesivos no hacen falta tantos no ver tantos objetivos quiero decir me puedo descartar el trébol de la buena suerte para esta acecha cienagas de Yarok nos sigue faltando el segundo mana negro ya no vamos a buscarlo ahora con esto vale la cuestión podemos ahora con el jinete homicida matarle el segador de medianoche y acecha cienagas de Yarok que parece obvio que es lo que va a jugar es cierto que va a recuperar una de las cartas que le vamos a matar es decir esto es 2x1 esto es 2x1 pero pero esto también es 2x1 compensamos un poquito esta partida va a ser complicada va a ser complicada porque el mazo del oponente tiene muchas muchas ventajas muchas formas de generar ventaja de cartas no me voy a esperar yo creo hacemos objetivo primero a esta y luego a esta porque la pila se resuelve de forma inversa del último hechizo hacia el primero lo he hecho al revés ¿verdad? lo he hecho al revés o sea tenía que haber hecho objetivo primero al va a ser hecho al revés justo es que lo explico lo digo y tal y he clicado al revés hago objetivo primero al Yarok y segundo al Segador de Medianoche de tal manera que muere primero el Segador de Medianoche solo roba una carta y no roba dos cartas vale jugamos el Ginetomicida no voy a jugar esta tierra por si nos juega otro Acechacinagas Yarok para tener algo que descartarnos pero él con dos castillos es de Nimboscuro oh he acertado al menos al menos se puede decir que he acertado le he ganado una carta extra al jugar al revés lo estaba explicando lo he dicho tal y luego al revés un maestro un genio a veces no me lo puedo creer esto está bastante bien venga ahora ya da igual el orden claro en esta ocasión pero antes me he cubierto de gloria bueno pequeño fallo técnico súper pequeño no pasa nada no nos vamos a morir por ello además lo importante es que aunque yo he cometido el fallo o sea es increíble que lo haya estado explicando y luego lo haya dicho al revés lo importante es que quien no supiese ese tipo de detalles lo haya aprendido como lo he hecho al revés ha robado dos cartas en lugar de una que habría sido correcta ahí va me acabo de fijar que nos quedan cinco vidas claro porque hemos jugado dos jinetes homicidas con triple de la buena suerte y eso es mucha pérdida de vidas no podemos perder más vidas esto está bien nos lo vamos a quedar porque nos da vínculo vital espérate nos da vínculo vital a un bicho que ya tiene vínculo vital me acabo de dar cuenta que es el genotomicida entonces vamos a decirlo que nos da toque mortal bueno se da vínculo vital a sí mismo también o sea puedes darte toque mortal vínculo vital hacer un bloqueo ganar unas viditas que nos hacen falta ¿veis? porque ahora con Ayara cada vez que entrar una criatura en juego nos hace perder una vida aquí nos hace perder otras dos vale estamos obligados aquí ahora que lo pienso atacar él le va a pensar que es solamente porque queremos ganar vidas pero le vamos a dar toque mortal va a hacer doble block va a pensar que solamente para ganar vidas y le vamos a matar a los dos bichos este genotomicida ha matado muchas criaturas ¿en serio? solo uno no hace ser el doble block una lástima que no haga ese doble block vamos a jugar igualmente el lanzanera ejemplar para darle toque mortal matamos su genotomicida lo sacrifica con la Ayara vale no ganamos las vidas ahora que me doy cuenta estamos con dos vidillas uy este robo habría sido muy importante buah tenía el comerciante promiso das fodel vale entonces le va a dar igual lo que hiciésemos bueno no creo que hayamos perdido por haberle regalado esa carta extra no pasa nada vamos a por otra partidita más dado que han ido bastante rápido y es genial soy maravilloso intento aquí hacer una explicación y justo lo hago al revés de lo que estaba explicando da igual el mazo me está gustando me parece que es un buen mazo me parece que sí que gana bastantes partidas esta bola la hemos perdido porque no se pueden ganar todas el mazo del rival era un mazo bueno si es que era una monoblack de devoción que no es uno de los mazos malos precisamente el formato vale esta mano está muy bien muy potente realmente y Francisco Albrez nuevo seguidor muchas gracias bienvenido y algo parecido al anterior vale vamos a salir yo creo de token 1-1 de la bestia enamoradiza segundo turno podemos hacer posadero más coacción y quitarnos algún removal del medio así que ya digo que bastante bastante bien otra coacción las dos coacciones que lleva el mazo creo recordar voy a hacer la coacción antes de jugar el posadero por si tiene un removal que no nos lo pueda matar what es un arragdos de sacrificio con actos de traición en lugar de simplemente en lugar de llevar ojo con quien tiene el diablo del caos hay que matárselo en lugar de llevar simplemente los reclamar al primogénito que parece que son mejores a priori vale es muy posible que juegue diablo del caos y nos mate fácilmente el posadero de extremo duro no voy a hacer la coacción a nada veis la coacción últimamente no se juega mucho por este tipo de cosas ahora mismo seguramente no le podríamos quitar nada afortunamente tenemos un 5-5 robamos una carta extra jinete homicida es buenísimo ahora mismo para poder matar el diablo del caos que es que nos iba a ganar este diablo del caos nos gana nos gana bueno nos gana pero nos mata todos los unos unos impide atacar a la bestia namoradiza nos quita toda nuestra ventaja de cartas y además el problema vamos a hacer jinete homicida al diablo del caos lo va a sacrificar en respuesta y no vamos a poder y no vamos a poder ni siquiera poder rejugar el jinete homicida más adelante si se vuelve loco tiene que volver muy loco y hace horno más segador ahora es decir sacrifica su segador para matar el posadero ya nos haría un favor gigante realmente no se ha vuelto tan loco sabéis que voy a atacar antes con el 5-5 a ver que hace él yo que sé por si hace cosas extrañas no creo que sea buena idea esperarme a que o si voy a traer la coacción ahí a ver si hace algo en respuesta o algo no en respuesta no creo que vaya a hacer nada vale tiene otro segador de medianoche doble segador de medianoche le quedan 14 vidas puede cambiar algo si me espero voy a finalizar el turno a ver si hace algo al final del turno a lo mejor sacrifica el segador de medianoche ahora no no lo sacrifica vamos a jugar esto en respuesta tierra segundo segador de medianoche en respuesta le matamos el diablo del caos para que no robe dos cartas y robe solamente una otra opción es es sencillamente hacerle perder dos vidas porque le quedan 14 vamos a matarlo ya vamos a matar esto en respuesta perdemos el ginotomicida pero no importa porque lo podemos recuperar con la orden de medianoche orden de la medianoche eso es bueno vale es como que vamos a tener igualmente dos veces el remodel y además no perdemos las dos vidas nosotros o sea que parece que son todo ventajas nos mata el posadero era inevitable que nos matase el posadero no podíamos hacer nada contra eso ya digo que la jugada final de orden de la medianoche es recuperar otra vez el ginotomicida y poder jugarlo de nuevo mi duda era dejar de entrar el segat en la noche y al final de turo matar esto en plan para que pierda dos vidas pero también roba dos cartas vale bien voy a atacar primero si quiero hacer doble block me vale de hecho ahora que lo pienso podemos incluso recuperar el posadero de extremaduro para seguir robando cartas podríamos recuperar el posadero jugarlo y jugar el ordón de medianoche también nada yo no sé si quizás el doble block ahí es buena idea realmente en el fondo roba dos cartas yo creo que era mejor el doble block ¿qué hacemos? ventaja de cartas ¿esto es un bicho volador? sí vamos a hacer la ventaja de cartas la ventaja de cartas vamos a elegir el posadero de extremaduro y así nos aseguramos también tener el garruk el siguiente turno que también puede demorar bastante buena partida me parece que va a ser una buena partida al final esta también veis posadero a ver si no tiene un removal aunque lo tenga vamos a robar la carta igualmente porque tenemos nosotros la prioridad es decir veis en cuanto juegas esto vale una montaña lo cual significa que ya podemos hacer garruk el siguiente turno y garruquito es mucho garruquito vale gana 3 vidas con el token de comida sube a 11 pero tenemos un 2-2 volador un 5-5 y el garruk y ahora va a robar muchas cartas vale pero cada vez que muera una criatura suya pierde 2 vidas yo me imagino que con el garruk es mejor simplemente y atacas tan sobrado va y decide sacrificarlo vale roba 2 cartas por un token de comida con el cual gana 3 vidas la verdad es que claro visto así tampoco está tan mal con el garruk le podemos matar el otro segador de medianoche sencillamente creo que era la jugada correcta antes con la orden de medianoche recuperarnos el posadero antes que recuperar un gino tomicida del cementerio he tenido mis dudas pero bueno creo que suele ser mejor apostar por la ventaja de cartas que el 1x1 al fin y al cabo nos hace sacrificar una criatura pues sacrificaremos el token 1-1 espero que no nos la lie y que nos mate el posadero a continuación si nos matase el posadero sería simplemente pues un bien jugado lo que tendríamos que decir creo que le vamos a matar el segador tenemos otro garruk este garruk va a quedar vivo en principio vamos a ver que es lo que hace parece que va a hacer algo de respuesta no vamos a a destruir ese segador de medianoche robamos carta por cierto que no lo he comentado antes no puede sacrificarlo en respuesta vale lo bueno es que ojo que partida tiene 4 cartas en mano nos puede remontar vale si simplemente gana vidas a lo mejor al final nos acaba de remontar aquí ya se queda muy justito a 4 y tenemos en mano 2 buenas amenazas de hecho podemos jugar incluso el gigante te da bicholas como criatura 7-7 el siguiente turno es de las de ganar vidas vale no me había fijado pensaba que eran los templos no sé por qué el primero ya no no me di cuenta oh nos mata el garro gol play si no tiene nada más spam para hoy hombre para mañana uff pues no ah nos hace sacrificar el planeswalker es que no puedo atacar claro no puedo atacar porque no tiene 1-1 es cierto es cierto nos tendría que haber robado la orden de medianoche bueno pero nos quedamos entonces con el 5-5 cuando vea el segundo garro que a lo mejor concede así que ha hecho lo correcto nos ha quitado el 5-5 es lo que tenía que hacer y nos mata el garro lógicamente porque es la amenaza más grande vale aquí va tiene un montón de vidas más que puede ir ganando y eso a lo mejor concede al verlo y entonces me ahorro el tener que buscar tierra con el pasaje de leyenda ¿concedes? no no concede todavía ponemos 2 tokens 2-2 le queda una carta en mano realmente no creo que haya ninguna ninguna carta en ese mazo una niña masacre si es que lleva niña masacre podría valerle pero esa niña masacre sí que sería otra vez pan para hoy hombre para mañana porque ponemos otros 2 tokens 2-2 ponemos un 8-8 un 7-7 en mesa ha robado tierra además ha robado bastantes tierras él de todas maneras bueno si no quiere conceder no viene a buscar tierra simplemente atacamos y listo no quiere conceder no gana vidas suficientes ¿verdad? como para no morir yo creo 2-2 2-4 y 2-6 y 1-6 ah sí, sí, sí si tiene todavía esto y otras 3 vidas más de aquí de esto no la morir siquiera todavía como se aferra la vida como se agarra ahí a lo mejor lleva niña masacre madre mía madre mía qué ventaja de cartas bestial y qué qué buena partida realmente ¿no? vamos a hacer todo lo que podemos hacer y así bueno al menos queda constancia de que la partida la teníamos más o menos controlada sobradamente ¿no? una niña masacre le valdría otra vez para resetear la mesa pero se la mataríamos de nuevo y tendríamos un 7-7-1-8-8 al siguiente turno nos queda 15 vidas qué pesado pero concede ya o sea es cierto que no moría el turno anterior porque tenía los tokens de comida para ganar vidas pero daba igual estaba muerto igualmente no podía remontar la partida que esa es la cuestión venga vamos por cierto tengo una noticia que daros joder qué tonto soy he aprovechado el último minuto del vídeo para deciroslo pero bueno os lo digo ya la buena noticia es que voy a volver a hacer directos en youtube ¿vale? y este domingo por la tarde ya anunciaré la hora ¿vale? pero domingo por la tarde domingo por la tarde noche mejor dicho haré directo en youtube jugando con drugos jugando con vosotros así que os espero espero veros este domingo por la tarde seguramente haga el directo a partir de las 10 de la noche hora de España UTC más 1 además nadie me puede decir no es que el lunes tengo clase bueno habrá gente que sí pueda decir que el lunes por la mañana tiene clase pero mucha otra gente no o mucha gente dirá es que el lunes por la mañana tengo que ir a trabajar mucha gente dirá que no al menos en España ¿no? en España mucha gente ya no está yendo a trabajar están están jugando están jugando digo están trabajando desde casa y tal ¿no? y todos los universidades colegios etcétera pues han cerrado o sea que domingo por la noche y creo que lo voy a dejar como fijo a las 10 de la noche UTC más 1 hora de España jugando con drugos aquí en youtube en directo voy a volver a hacer los directos de youtube porque creo que es una cosa que le debo a youtube porque yo aquí empecé en youtube estamos muy cerquita de los 10.000 suscriptores y y voy a volver a youtube así que eso sabedlo haré un anuncio en redes sociales pondré también aquí un anuncio con el horario en en youtube y ya lo lo iré confirmando estos días pero pues casi seguro que va a ser en esa fecha y en esa hora así nada espero que el vídeo se haya gustado a mí me ha gustado muchísimo el mazo la verdad os lo dejo debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis exportar a América Arena espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente muchas gracias y hasta luego chau 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 chau